El número de heridos por el derrumbe de un edificio en París aumentó a 37. Cuatro de ellos están graves. Además, las autoridades buscaban el miércoles a dos desaparecidos bajo los escombros. El edificio se hallaba en la calle Saint-Jacques. Cerca de un antiguo hospital militar y albergaba una escuela privada de moda, la Paris American Academy. Varios residentes afirmaron haber escuchado una fuerte explosión antes del incendio y posterior derrumbe. Decirles que, contrariamente a lo que hemos leído aquí o allá, que sepamos, no hubo una alerta que precediera obviamente a esta explosión. Es un edificio que obviamente era un edificio administrativo de una escuela americana. Podemos decir que ante la tragedia de este evento, lamentablemente, por supuesto, hay muchos heridos. También hay escuelas atrás, en particular una escuela de música donde solían estar los niños. Pero como era miércoles por la tarde no estaban presentes, lo que sin duda evitó dramas adicionales. Según informaron las autoridades de la Quinta Circunscripción de París, el edificio se derrumbó tras un incendio provocado por una fuga de gas. Puedes ampliar estas y otras informaciones entrando a nuestro portal web noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN. ¡Gracias!